Escribo mensajes Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver, por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Yo no me buscaré de amar ¡Oh, oh, oh, oh! Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas Si de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los de dormir en mi cama Y se va a quedar con las ganas 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 En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejar de ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y imita el esmalto Siguiente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Mi locura Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva mi hueregas! Arriba las tóxicas Bueno mi costa cariño Pero pa' que se canse ¡Viva! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás A las cocas Y vamos a continuar con un tema El señor Juan Gabriel Que dice más o menos Así se llama Los farsantes Para todas las mujeres Que andan pisteando Y empínense lo que traigo Oiga Que bonito el amor Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo Que tengo No lo vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito Es el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí No te burlas Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Y sabes que Que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso de lo Por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás Y ya verás Y hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farcente Y voy a hacer Que tú en cada Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Ay no más Joder No es before No es before Yo no lo voy a hacer Yo no tengo Ya veo Before ¿Ya verás ? No es before Inicia Quisiera saber, si todavía me quieres Si todavía me extrañas, quiero volver contigo Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber, si aún me quieres Hoy quiero volver contigo, vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Música Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Quisiera saber si aún me quieres Y comenzar Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Con todo el respeto para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Y yo Sé que algún día tú volverás Y tú De todo te arrepemos tirar Y yo Estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Solera for life No sé lo que pensé No sé no, no sé si me quedé Y que por ti no te amaba Y que por ti no te amaba Que me llamo Y que por ti no te amaba No sé lo que lo fuese Y que por ti no te amaba Quisiera saber, si todavía me quieres, si todavía me extrañas, quiero volver contigo, estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones, y a mi pobre corazón. Quisiera saber, si aún me quieres, hoy quiero volver contigo, vida mía. Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones, y a mi pobre corazón. Quisiera saber, quisiera saber, y saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo, vida mía. Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez.